Hola amigos, como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy tenemos la visita de Alex Fernández, corta vitarte, licenciado en enfermería. Él nos visita para hablarnos de la residencia geriátrica La Hacienda de Mi Abuelo. Creo que nos cuentas para todos, primeramente, de qué trata el campo de la geriatría. Buenos días, esta residencia geriátrica está más que nada instalada para todo el adulto mayor, pacientes que padecen de algún tipo de patología o alguna recuperación que ellos han podido tener. Nosotros vamos a brindar en este centro geriátrico una atención muy especializada para darles la calidad de vida que ellos necesitan. Me gustaría que nos detalles un poquito más de los servicios, estando ya dentro de esta residencia geriátrica, ¿qué otros servicios más dan aparte de la recuperación? Bueno, aquí en esta residencia geriátrica, contamos con un médico geriatra, que él va a estar más que nada presto a la atención de cualquier problema que se suscite en la residencia. También contamos con puro enfermero, licenciado, técnicos enfermeros, que ellos van a estar también al cuidado de cada uno de ellos, no dejarlos solos en ningún momento, se les va a brindar juegos didácticos. En este caso también estamos ayudándoles para que se puedan desenvolver en la jardinería, ya que los ambientes constan de bastantes áreas verdes. Y eso es muy productivo y muy necesario en un adulto mayor, porque al visualizar las áreas verdes ellos pueden desestresarse y puedan recuperarse más rápido. Las habitaciones son muy amplias, son muy cómodas, no están apiñados como en otros sitios que se puede ver, que en un cuarto pueden meter a cuatro o cinco personas. Estas habitaciones son de una, de dos y de tres habitaciones. Bueno, ahora los que nos están viendo se estarán preguntando qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos para inscribirnos, para inscribir a nuestros familiares, a nuestros abuelitos en esta residencia geriátrica. Bueno, simplemente los invito para que puedan conocer esta residencia geriátrica en el pasaje polar 102, en el cruce de Asequia Alta. Solamente tienen que traerme los datos de su papito, de su mamita, que ojo, que no necesariamente es para el adulto mayor, sino que también para otros pacientes que necesitan para su recuperación de cualquier edad. Bueno, aquí en este centro geriátrico solamente le vamos a pedir un kit que es muy necesario para su aseo personal y nosotros aquí en la clínica le vamos a armar una historia clínica para ver sus antecedentes pasados. Ya muy bien, ya sabemos entonces que la inscripción, el lugar también es accesible, demasiado fácil de llegar y como tú dijiste, la atención personalizada. También queremos saber los números, los números telefónicos para que la gente pueda escribirse o también si tienen página de Facebook, que nos los digas para que puedan comunicarse. Claro, pueden comunicarse al 944-03172 o pueden entrar al Facebook como La Hacienda de Mi Abuelo o también en la página web www.laestanciademiabuelo.com Muy bien, muchísimas gracias, Alex, por te evitarte. Estamos muy felices de que hayas venido al programa, nos hayas dado un poco de espacio y ya saben que podemos darle una mejor calidad de vida a nuestros abuelitos, a nuestros familiares en la residencia geriátrica La Hacienda de Mi Abuelo. Muchísimas gracias. Gracias.